I don't wanna make you cry, 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 cry I just wanna beat you fly, 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 fly Please tonight forget the blah, 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 blah Let's end together, la, 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 la La noche no ha faltado de nada contigo Yo quiero verte en la mañana conmigo Para sentirte enamorada te pido Bonita y linda y refinada Estar contigo a solas, a todas horas Posar como un bebé en la humedad hasta la boda Quiero tenerte ilusionada Conmigo y yo contigo I don't wanna make you cry, 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 cry I just wanna beat you fly, 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 fly Please tonight forget the blah, 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 blah Let's end together, la, 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 la I don't wanna make you cry, 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 cry I just wanna beat you fly, 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 fly Please tonight forget the blah, 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 blah Let's end together, la, 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 la I want to be around, hanging in town Dancin' and shaking a strum on the ground Out of control, searching the cool Sins the covers, with the volume pose I've been a doding coming to my home It's a feeling the chickens in my way I'm a beast of a bit Come on, come on Come on, come on ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver si ahora es el Iago. ¡Hombre! ¡Eh, eh, 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 hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh, eh, eh, eh! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡ena alta! ¡Aquanta, aguanta! ¡Aquanta, aguanta! ¡Bien! ¡Aquanta, aguanta! ¡Aquanta, aguanta! ¡Aquanta! ¡Fue, huele! ¡Aquanta, vamos! ¡Aquanta, aguanta! ¡Bien! ¡Aquanta, aguanta! ¡Aquanta, aguanta! ¡Fue, huele! ¡Aquanta, aguanta! ¡Bien! ¡Aquanta, aguanta! ¡Vamos a la base! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!